Comienza a llegar la ayuda humanitaria a Haití, devastado por el huracán Maciú. Miles de personas han esperado durante horas en el puerto de Jeremy, donde un barco enviado por el gobierno holandés atracó el pasado domingo con 35 toneladas de alimentos, equipos de higiene y tiendas de campaña. La vecina República Dominicana también ha enviado ayuda humanitaria a Haití, principalmente equipos pesados para la reconstrucción de carreteras y viviendas. ¡Gracias!